Con una buena asistencia de niños se ha realizado el segundo torneo de ajedrez denominado Baterías Alphi Global. Fueron un total de 40 niños los que participaron en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Open. Torneo desarrollado en Bustamante Rivero. Es el segundo torneo de ajedrez que estamos haciendo. El año pasado hicimos el 2015 un torneo de ajedrez similar. En este caso hemos tenido buena acogida de los niños. En las horas de la tarde tenemos el torneo de categoría absoluta y en las de las mañanas en la categoría escolar. Estamos pensando, lo que pasa es que queremos hacer de este torneo todos los años, queremos hacer lo que debe ser. En este caso por ejemplo hemos mejorado en algunas cosas pero vamos a seguir así. Este año, este torneo lo vamos a hacer cada año entre junio o julio. Tenemos planificado otras actividades. Yo soy presidente del club de ajedrez Julio Granda que tenemos pensado actividades durante todo el año. Hago actividades un poco más pequeñas pero vamos a tratar de hacer actividades más grandes. Eduardo Sub por sus 10 años ha competido en diversos torneos nacionales e internacionales. Este campeonato le servirá para competir en los Juegos Codecua. Porque es un deporte muy bonito y es un deporte que me ha enseñado mi hermano desde hace mucho tiempo. Sí me ayudó mucho. Todos los años se hacen. Y cada vez que se hace yo siempre voy. Sí he ido a muchos regionales y nacionales. Y en un mundial también he ido. Mi primer regional creo que fue acá en Arequipa. Después ahí me fui animando. Y después en el 2014 me fui a un mundial en Brasil. Ahorita voy a ir al... En este año me he ido a Sicoani en un regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!